Miembros del Consejo Ejecutivo de Arena brindaron su total respaldo a las declaraciones que dio esta mañana el ex presidente de CEL, Guillermo Solván, por el contrato de CEL y la italiana en él. Es que al señor presidente no le corresponde juzgar a nadie, a él lo que le corresponde en este caso, en este caso, es dar su opinión, si al caso, y pedir que se investigue, pero hasta ahí. Ahora, él le ha dedicado, en los últimos serían tal vez como seis u ocho programas de televisión y radio los días sábado, una gran parte de eso, con recursos del Estado, a atacar a don Billy Sol, a otros miembros del Partido de Arena que fueron parte de la Junta Directiva de CEL en ese entonces. El presidente debe recordarse que a escasos seis meses ya no va a tener fuero, ya no va a poder escudarse de manera cobarde como lo ha venido haciendo en un fuero que le permite calumniar, difamar, injuriar a diferentes adversarios políticos. Y él se va a volver un ciudadano común y va a ser susceptible de demandas por calumnia y por difamación. Arena espera que el tema del contrato entre la CEL y ENEL no se continúe politizando. Aseguraron que estarán vigilantes del proceso judicial.